Hola, un saludo desde La Habana. Les habla Joani Sánchez, cubana, periodista, ciudadana y les traigo este cafecito informativo recién colado y sin azúcar para despertar. Ya extrañaba este programa después de la pausa de sábado y domingo, así que estoy de regreso en este lunes. Si un lunes reinicio la semana informativa en este programa y voy a empezar hablando de lo que nos espera justamente en los próximos días en juicios contra los manifestantes del 11 de julio. Pero antes de decirles los titulares de este 24 de enero de 2022 voy a pasar a servirme ese cafecito informativo que es el sello, la marca de este programa. Así que lo voy a poner en la taza para que se vaya refrescando que además la mañana ha amanecido bien, bien fresca. Aquí en la capital cubana está soleada pero con abrigos estamos porque las temperaturas han bajado un poco. Así que voy a pasar a lo que son los titulares de esta jornada. Señoras y señores, una semana oscura nos espera porque serán procesados casi 40 de los manifestantes de las protestas populares del pasado 11 de julio y les daré los detalles al respecto. En un segundo momento el café, ese mismo que me acabo de echar en la taza, el mercado racionado demora y es por culpa de las navieras, es importado, viene de fuera de la isla. Mientras tanto, una excelente noticia. Este fin de semana se ha sabido que ha sido liberada la doctora cubana que fue secuestrada en Haití y cuya noticia del secuestro dimos también en este programa. Y por último, pues advertirles que el repunto de COVID ha obligado a posponer la Feria del Libro de La Habana que inicialmente estaba planificada para febrero próximo y parece que tendrá que quedarse para abrir, pero esta noticia llega además en un momento de absoluta crisis de la industria editorial cubana. Ahora sí, presentados los titulares y servido el café no solo el lunes, la semana informativa ya puede empezar. Si eres de los que te gusta estar bien informado, síguenos en 14ymedio.com También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp con este cafecito informativo. Y con la escasez de café es mejor ser comedido, muy comedido, ahorrar hasta el final y servirse un buchito breve porque hay que lograr que llegue hasta final de mes este cafecito amargo y siempre, siempre es necesario que cada día de lunes a viernes comparto con ustedes. Después de este primer solvito del día me voy con una cuestión que está relacionada con los juicios. Sí, esta semana, señoras y señores, el régimen cubano prepara un maratón de juicios literalmente contra los manifestantes del pasado 11 de julio durante las protestas populares que sacudieron toda la isla. Entre el 24 y el 28 de enero se espera que 39 de las personas que protestaron durante esas jornadas pues sean llevadas al tribunal y probablemente ya a lo largo de la semana se vayan conociendo las sentencias aunque los pedidos de la fiscalía son excesivos y elevados. Sí, como ha sido la tónica de estas vistas orales y de estos juicios parece ser que la plaza de la revolución, el régimen cubano intenta dar un mensaje ejemplarizante enviar también una señal que aterrorice a otros posibles manifestantes en futuras jornadas de protesta haciendo pues un castigo extremo a estas personas que están siendo juzgadas algunos de ellos incluso, la fiscalía les ha pedido hasta 30 años de prisión. Y hoy quiero pues enfocarme o brindar especial atención al caso de Félix Navarro de 68 años que será llevado esta semana, creo que hoy la jornada de lunes será la primera parte del juicio contra él y la fiscalía le está exigiendo o le está pidiendo 15 años tras la reja. ¿Por qué el caso de Félix Navarro? Señoras y señores, no solamente porque es un hombre de 68 años que se está enfrentando a la posibilidad de pasar el resto de su vida en prisión sino porque además se trata de uno de los exprisioneros de la Primavera Negra de 2003. Sí, Félix Navarro formó parte de aquel grupo de 75 disidentes, opositores y periodistas independientes que fueron procesados y llevados a la cárcel en un coletazo represivo que en ese momento pues fue impulsado por Fidel Castro. Así que por segunda vez Félix Navarro se enfrenta a un juicio por el que puede ir tras las rejas después de haber cumplido en aquella ocasión más de 7 años en prisión. Se trata de un opositor de ese grupo que decidió quedarse en la isla, no emigrar ni partir al destierro y ahora pues otra vez la represión, otra vez los excesos represivos caen sobre él. Y lo peor, además en este caso, es que su hija, Sailina Barro, está siendo juzgada también. Tiene 35 años, una joven mujer de jovellanos y la fiscalía le pide 11 años en prisión. Esta familia está tocada ahora mismo por una verdadera tragedia. Padre e hija se enfrentan a penas que pueden superar la década en la cárcel y todo esto pues es una señal también de la desproporción, la desmesura, la injusticia que está pues de alguna manera marcando todos estos procesos judiciales. Así que habrá que estar al tanto porque reitero, entre este lunes 24 de enero y el próximo día 28 podemos estar asistiendo a los peores momentos, los peores momentos de castigo y penalización contra los manifestantes del 11 de julio en Cuba, conocido también con la etiqueta 11J Cuba. Para colmo, ese 28 de enero, como ustedes saben, es el día del nacimiento de José Martí, así que será un momento asiago, triste, recordar al apóstolo Alero del Nacional Cubano justamente en una semana de injusticia, de desmesura y de absoluta represión judicial en esta isla. Estemos al tanto, recuerden que estas personas dependen de la visibilidad, es una manera de protegerlos y creo que también hay que esperar protestas y algún tipo de demostración de familiares, otros disidentes a la afuera de los tribunales para lo cual el régimen seguro prepara operativos y arrestos. Estamos contigo de lunes a viernes a media mañana, cuando el café se disfruta mejor. Comparte conmigo, con tus amigos e infórmate con este cafecito informativo. El café, uno de esos productos que una vez fue un emblema de este país junto al tabaco y el azúcar pues está prácticamente desaparecido, como hemos contado en otras emisiones de este programa de los mercados en la isla, especialmente del mercado racionado. Sí, a las bodegas de Cuba no ha llegado todavía el café correspondiente a este mes de enero, algo que tiene muy desesperadas a las familias y a las personas consumidoras de esta bebida nacional prácticamente. Y pues la explicación que dan las autoridades es que el barco o los barcos no han llegado a la isla por problemas con la naviera. Así como escucha, el café que se distribuye en el mercado racionado cubano es importado. Hasta el café ya necesitamos traer desde fuera porque la producción nacional ha caído en picada en las últimas décadas de más de 60.000 toneladas que se lograron cosechar de café en este país, pues ya la producción nacional ni siquiera supera las 6.000 toneladas anuales. Y eso se nota en una menor distribución, en un aumento del precio del grano y también del café molido en las redes informales de mercado y en su ausencia de la distribución normada o racionada. Así que habrá que apretarse el cinturón, cambiarle probablemente el nombre a este programa porque el café, el café tarda en llegar. Y les tengo una buena noticia en estos días aciados. Sí, la doctora cubana Daimara Helen Pérez Alavedra, de la que habíamos hablado en este podcast porque fue secuestrada en Haití, donde trabajaba en un contrato privado en un hospital, pues ha sido liberada. Su madre confirmó la noticia, la buena noticia, a nuestro diario 14 y medio. Este mismo domingo, vía telefónica, hablamos con la madre de la doctora y dijo que la hija estaba bien, que no había sufrido ningún daño físico, pero no dio más detalles de cómo se había procedido a la liberación de sus secuestradores. Lo cierto es que afortunadamente Daimara Helen Pérez Alavedra no tuvo que correr con la suerte de los otros dos médicos cubanos secuestrados en Kenia que cumplen ya casi tres años bajo encierro sin tener nuevas noticias de ellas. Así que la familia de esta doctora está feliz, tiene un hijo de 12 años que vive en la provincia de Las Tunas y lo cierto es que todos, todos nos sentimos aliviados de que al menos esta historia haya tenido un final feliz. Y me despido de este programa de lunes comentándoles que la Feria Internacional del Libro de La Habana ha sido pospuesta. Su fecha inicial, que era entre el 10 y el 20 de febrero, ha tenido que ser aplazada para el mes de abril. Todavía ni siquiera se sabe que pueda ocurrir este evento del libro en ese mes porque el repunte de COVID-19 en la isla con la variante Omicron que se está extendiendo por todo el país pues ha obligado a la cancelación o posposición de la fecha inicial. ¿Es esto una noticia que no sorprenda? Para nada. Ya saben que los números de contagiados están muy lejos de representar la realidad de lo que está ocurriendo dentro de la isla, pero además, señoras y señores, es un secreto a voces que la Feria Internacional del Libro de La Habana está en una agonía desde hace muchos años. Sí, el sector editorial, marcado por la censura, la falta de recursos, la incapacidad para pagar derechos de autor a los escritores internacionales, está hace mucho tiempo sumiendo en el páramo de la época o la pobreza editorial a los libros que se publican y se distribuyen dentro de la isla. Así que esta posposición de la fecha es un puntillazo, un puntillazo, un evento que lleva largo tiempo muriendo. Y con esto me despido hasta mañana. Muchas gracias. Por hoy es todo. Te espero mañana a la misma hora. Síguenos en 14medio.com. También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp. No olvides, claro está, compartir nuestro cafecito informativo con tus amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!